Los niños de la ciudad juegan Nintendo Los niños de la ciudad juegan Nintendo Y yo a la orilla del mar haciendo patitos Y yo a la orilla del mar haciendo patitos Las niñas de la ciudad cantan roqueras Las niñas de la ciudad cantan roqueras Y yo a la orilla del mar cantando rancheras Y yo a la orilla del mar cantando rancheras Vamos juntos a mirar el arco iris Vamos juntos a mirar el arco iris El tesoro está al final, vamos a buscarlo El tesoro está al final, vamos a buscarlo Los niños de la ciudad y los niños de campo Los niños de la ciudad y los niños de campo Somos del mismo lugar del monte y del mar Somos del mismo lugar del monte y del mar Los niños de la ciudad comen churrascos Los niños de la ciudad comen churrascos Y aquí en mi lugar comemos churrasco Y aquí en mi lugar comemos churrasco Vamos juntos a mirar el arco iris Vamos juntos a mirar el arco iris El tesoro está al final, vamos a buscarlo El tesoro está al final, te invito a cantar La 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 la... La, 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 la...